Rosa Benito afrenta a María Teresa Campos y suelta el bombazo sobre su relación con Rocío Curado. Rosa Benito ha respondido a los ataques de María Teresa y Terenu Campos con la contundencia que la caracteriza. Este fin de semana, Rosa Benito se ha convertido en blanco de las críticas tanto de Antonio Canales como de María Teresa Campos, todos ellos grandes amigos de su sobrina Rocío Carrasco. Por eso, su presencia este lunes en ya en mediodía acusaba más expectación que nunca. Y la colaboradora no ha defraudado. Ha respondido con contundencia a todos los frentes que tiene abiertos. Ni canto ni bailo, pero todo el mundo habla de mí. Ha empezado diciendo nada más empezar la tertulia de Fresh. Además, lo ha hecho con un clavel en la cabeza. Y es que hoy es lunes de Rocío y vengo flamenca. Tras contestar a las críticas de Antonio Canales, Rosa Benito ha tenido tan bien para las Campos. Por un lado, respondió al ataque recibido por parte de María Teresa Campos en Viernes de Luz. Y por otro lado, a las palabras que contra ella tuvo su hija Terelu en Viva la Vida. Rosa contesta a María Teresa Campos. Nunca he estado descerebrada. Respecto a la matriarca del clan, la colaboradora ha hablado y ha alabado su personalidad. Mira, le quiero contestar a Teresa Campos porque para mí ha sido una comunicadora maravillosa. Lo que he visto ahora no me ha gustado. Y no digo más. Ha dicho con respeto la exmujer de Amador Moedano. Aunque insiste en que María Teresa no era amiga de Rocío Curado. Lo que sí le ha dolido a Rosa son las faltas de respeto que hacia ella ha tenido la veterana presentadora. Descerebrada, según me llama en una revista que sale los miércoles. Yo le digo a Teresa que nunca he estado descerebrada. Que he sido muy coherente. He sufrido muchísimo. Se sabe el problema que yo tuve con Hacienda. Me da pena. Yo he hablado tres o cuatro veces de ella. Yo he tenido un problema psicológico. Lo he superado. He sido fuerte y aquí estoy. A Terelu tengo muchísimo cariño. Asegura Rosa Benito. Respecto a Terelu, la ganadora de supervivientes ha optado por morderse la lengua por el enorme cariño que siente por ella. A Terelu le tengo muchísimo cariño. He estado ocho años a su lado. Es la única que me ha parado los pies. Yo no voy a hablar mal jamás de Terelu porque hemos tenido una amistad. Asegura. Aunque se ha mostrado respetuosa con ellas, no le ha hecho ninguna gracia que le insulten. Disjusto a ellas. A mí no me afecta. Me afecta que me insulten porque yo no insulto a nadie. Es muy fuerte. Es hacerme daño por hacerme daño. Yo ya no soy esa tía que se volvía loca. Pero ha querido dejar claro que ella no miente y que María Teresa Campos y su cuñada Rocío Jurado no eran amigas. Es más, según ha explicado, fue Maricol la que le dijo a Rocío, invita a Teresa, porque no pensaba invitarla a su boda con José Ortega Cano. Me ha querido hacer daño con lo de Hacienda. Me quedé loca. Pero lo he superado. Yo no insulto a nadie. Ha insistido. Rosa está ya cansada de los ataques y de dar carnaza a los demás programas. Así es que ha pedido dejadme vivir. Que yo sé que esto da pie a otras cosas. Si quieres estar informado de las noticias sobre televisión, suscríbete al canal, comenta las noticias y muchas gracias por estar ahí.